...de la gente de la gente de los cargos. Para todos los sindicatos, el que se presenta es el momento de los cargos. Y después, la defensa de la transmisión de trabajo en la gente de los cargos. Esa es la agenda de nosotros de trabajadores de salud, a nuestro amigo. La agenda de la casa de trabajadores de también es, al centro de cargos, defensa de los cargos, defensa de los cargos. ...de la transmisión de trabajos. Mi hermano, compañeros, nuestros altos milagres, tanto el Congreso como el Universo, que está en esta agenda. Este Congreso, financiado, compañeros y rescatado, por las patronales de los diversos sectores, tiene su plan de exista. Mi hermano, compañeros, que está caído, tiene su fuerza con este plan de exista, con diferentes agendas, compañeros. Y mi hermano, compañeros, nuestros trabajadores, la propia trabajadora, que se produce de una mañana, un estado de suma amistad, en las fábricas de diferentes rubros, compañeros, establece a fin de al mes la producción de esta linda. Gracias a nosotros, compañeros, la industria crece cada linda. Gracias a nosotros, compañeros. Los costos de trabajadores, compañeros, la mano en la mano, compañeros, la mano en la mano estábrica, se viene de sentido. Y es el sentido, compañeros, recatar que la feña de la clase trabajadora, compañeros, ahora, sobre todo el derecho de movimiento, compañeros, ha incelado tras el costo de bienes, es, compañeros, el asunto de salario. El año pasado, compañeros, la inflación duele 6.9%. ¿Qué quiere decir ese, compañeros? Que nuestro salario para cada 100 soles perdió el valor de 6.9 soles. Hoy, compañeros, que no recibe el NPR, la inflación terminará con 8.3%. ¿Qué quiere decir, compañeros, que en el año 2012, nuestro salario en la vida o cada 100 soles 8.3 soles? Es decir, compañeros, que no es el año 18, nuestro salario, compañeros, ya de la grada, por cada 100 soles, más de un de ustedes, compañeros. No les pregunto, compañeros, que en este mes, en este mes, en este mes, a tantos sindicatos que no han administrado sin profesores. Un alento que tenemos para recuperar la capacidad disciplina de nuestro salario, nos sirve para pedir un alento de una de las más para nuestro salario, compañeros. Es por eso que nos quiere, compañeros, que nuestra agenda de nosotros de la clase trabajadora, que es una agenda fuerte, que las autoridades de turno, los gobiernos de turno, el gobierno de turno, no los toman en cuenta, compañeros. Y es por eso la necesidad de compañeros de una lucha conjunta. Soy de estos niños que han desplazado en la vida exterior de manera exigida. Un sindicato es por la capital, una madre de otro sindicato. Es por eso que también incluso en el día de hoy queremos compartir este mensaje, esa idea. Lo que nosotros, compañeros, en nuestros pies retornos nos pretendemos, compañeros, que con poder por el costo de vida debemos recuperar la capacidad de estructura de nuestros salarios, compañeros. Y si es necesario, compañeros, más adelante, mil fuerzas, y si es posible, compañeros, en todo el sector industrial, hacer un par de 48 horas, compañeros, porque existe todo, compañeros. Y así inscribir a la patronal lo que viene en nuestros familiares, que también el trabajo básico, compañeros, la remuneración básica. El tan, tan capaz de que se encuentran los trabajos que no venían 100, compañeros, compañeros. ¿Qué es lo que se venía con esto? Hay que insistir, compañeros, que el trabajo básico mínimo no viene a ser de mil dólares, pero en la situación mínimo. ¿Por qué? Porque el costo de la capital básica es familiar, ahorra los de los 5.000 dólares, yo pregunto que compañeros, ¿qué te da la favor no de los 5.000 dólares? ¿Por qué no de los 5.000 dólares? ¡No! ¿Hay de ustedes de los 5.000 dólares? ¡No! Entonces, compañeros, nosotros tenemos que se debería que recuperar nuestra capacidad de los 5.000 dólares y nuestra familia, que emparejen con el costo de la capital básica familiar, compañeros. Hoy yo sé que todavía no voy a mi ir a la ciudad, compañeros. Hoy, pero no voy a mi ir en el club y sigue a casa. Es muy probable, compañeros. Y el destino es en el sitio de tu salario. Cuando se desee de tu trabajo, va a estar aclaro de tener un tajero, cuando se quede sobre el tiempo, para trabajar en su estanto o en su lado. Pero eso no es así, compañeros. Así, compañeros, estamos bajando esa calidad de vida. El tiempo que debe ver a tu familia, el tiempo que debe ver que aquí libre, esa calidad de vida, compañeros, se ve en un nada, se ve aceptada. ¿Qué es la calidad? De vida de un ser trabajador se afecta, también se afecta a su familia, compañeros. Es por eso, compañeros, que nosotros tenemos que buscar a los destinos, todos los trabajadores, en este caso, en el sector inmunológico, tenemos que en forma de destinos, compañeros, recuperar la capacidad de sustituir de nuestro salario, enfrentar la lucha de comprensiones al costo de vida, defender nuestros derechos, compañeros, de sustituir a la condición del trabajo. Así es, compañeros, nosotros tenemos una guerra fecha y de aquí hay que avanzar, compañeros. Bueno, compañeros, en el sentido vamos a continuar con la palestra, compañeros. A ver, compañeros, somos un violento, 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 y, somos un violento, ahora serán vencidos, y, somos un violento, ahora serán vencidos, ¡decesión en un día! 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 Muy bien, compañeros, damos...